En el mismo pas sentados En tu no sé quién sos Quizá fuiste en otra vida Mi amor, mi amor Tus monedas compraban rocarroles Melodías mezclándose entre voces Cada vez que suenen esas canciones Va a volver tu cara a mí Te paraste aburrida Mi freno, mi intención Un teatro de almas quizás Flotando sobre vos Te vas, no te pude despedir No te pude despedir No te pude despedir No te vas, no te pude despedir No te pude despedir No te pude despedir Mis monedas Compraban rocarroles Melodías mezclándose entre voces Cada vez que suenen esas canciones Va a volver tu cara a mí En el mismo pas sentados No perdí la ilusión De que ocupes esa mesa Quizás hoy Quizás hoy Quizás hoy Te vas, no te pude despedir 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 Te vas, no te pude despedir No te pude despedir No te pude despedir